Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aventura Abogados. Esta vez vamos a hablar sobre el arraigo social. Quiero hacer el vídeo de una forma muy clara, entendedora y un poco breve para que nos haga muy pesado a la hora de las personas que veáis el vídeo. Voy al grano. El arraigo social es una de las vías por circunstancias excepcionales, al igual que el arraigo familiar y el arraigo laboral. Otro día haré un vídeo del arraigo laboral y familiar donde el arraigo laboral ha sufrido varias modificaciones donde ahora es muy interesante acudir a este tipo de vía legal. Es un permiso de residencia de duración de un año donde este permiso no es prorrogable sino que se tiene que modificar por un permiso de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Por tanto, muy importante que esto muchas veces hay controversia, la residencia por circunstancias excepcionales, cualquiera de sus tipos solamente puede modificarse pasado un año. En ningún caso es un permiso prorrogable. Es una vía de regularización muy importante de extranjeros que se encuentran en España de forma irregular pueden acudir a esta vía a través de unos requisitos que ahora mencionaré y les da acceso al mercado de trabajo español. Requisitos muy fáciles. Llevar tres años en España de residencia continuada y legal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo cuenta a partir de que te empadronaste en España. ¿Cómo lo justificamos? Pues con volantes de empadronamiento, certificado histórico, donde podrá constar ahí cuánto tiempo llevamos de residencia continuada en España. Muy importante, no se puede salir más de 120 días de España. Esto es muy importante y es un requisito muy a tener en cuenta. Dos, no tener antecedentes penales ni en España ni en su país de origen, dentro de los cinco años anteriores a la solicitud. Tercer, dos cosas aquí. Podemos acceder por dos vías. O acreditar vínculo familiar o acreditar informe de integración del ayuntamiento de tu localidad. Este informe de integración, por lo menos en Cataluña, tiene en cuenta cursos de lengua castellana, cursos de lengua catalana, así como asociaciones o participaciones en actividades culturales. Por otro lado, como digo, podemos acreditar, si no el informe de integración, tener un vínculo familiar. Este vínculo familiar tenemos que tener muy en cuenta que está en casos muy tasados como son padres o madres, es decir, ascendientes, descendientes y pareja de hecho o mujer, cónyuge. ¿De acuerdo? Tenemos que tener muy claro que esta vía los hermanos no nos van a servir para poder acceder a este permiso de residencia por circunstancias excepcionales. Y por último, tenemos que tener un contrato de trabajo. Punto muy importante, dada la situación que se encuentra el país ahora mismo, es un hecho, por lo menos en nuestro despacho nos encontramos mucho, que cuesta mucho encontrar un contrato de trabajo donde debe ser de duración mínimo de un año y a poder ser 40 horas semanales, si no también puede ser de 30 horas semanales y, muy importante, el sector agrario puede intercalar dos contratos y también puede ser que en otros tipos de trabajo similares poder acreditarlo mediante dos contratos de trabajo de 15 horas cada uno, donde en total harán 30 horas semanales, pero el cómputo total será como una jornada completa porque es media jornada y media jornada y el cómputo total harán las 30 horas que podamos acreditar. Importante también, podemos acreditarlo mediante medios económicos propios, también con nuestros familiares, es decir, podemos acreditar que donde vivimos nuestros familiares cuentan con recursos suficientes propios, como por ejemplo el otro día nos encontramos con un cliente marroquí que su familia tenía pisos en alquiler en Marruecos, donde cada mes podían acreditar la percepción de determinadas rentas que les permitían acceder a una vida cumpliendo todos los estándares económicos que marca la ley para poder tramitar este arraigo social. También se puede hacer este arraigo social por un contrato por cuenta propia, donde nos van a exigir un plan de empresa, un plan económico, un plan de viabilidad y unos medios propios suficientes para poder empezar este negocio propio. Por otro lado, documentación necesaria que tenemos que tener los abogados para poder tramitarlo, pasaporte válido y en vigor y si no comprobante de que se quiere renovar, el contrato de trabajo firmado tanto por el empleador como por el trabajador, es decir, por el empresario y por el trabajador, donde conste la conformidad de la empresa y el compromiso para poder posteriormente firmar este contrato y dar de alta la seguridad social. Muy importante, este requisito no se entenderá cumplido hasta que el empresario dé de alta al trabajador de la seguridad social. Esto es un requisito fundamental. En tercer caso, certificado de empadronamiento, como hemos dicho, certificado histórico, donde vamos a poder acreditar todos los años que lleva de vivienda en España. También no tener antecedentes penales, por tanto, deberemos aportar un certificado de antecedentes penales, en su caso, debidamente legalizado y traducido o con la postilla de la Haya. En el caso del informe de inserción social del ayuntamiento, pues, como digo, acreditando la superación de dichos cursos o de la cooperación en actividades culturales, pues el ayuntamiento va a emitir un informe acreditando la inserción social de esta persona en la comunidad autónoma que sea. Muy importante, cada comunidad autónoma tiene unos requisitos concretos y va a emitir un informe en virtud de X cursos o en virtud de X actividades. Lo importante, informarse, ir al ayuntamiento de cada municipio, informarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Ahí os van a informar y entonces podéis acceder al informe favorable de este ente municipal, como es el ayuntamiento. En otro caso, como hemos dicho, ya que se puede cumplir un requisito u otro, el acreditar el vínculo familiar, pues, con partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, todos estos documentos que nos permitan a los abogados poder acreditar que contáis con este vínculo de parentesco con la persona que ya reside legalmente en España. Como siempre, queremos hacer nuestros vídeos de forma clara, precisa y sin mucha palabrería. Queremos que sea claro y que, como digo, no se meta en términos jurídicos incomprensibles, sino que realmente se entienda todo y cualquier duda que tengáis, como ya sabéis, lo podéis dejar en nuestros comentarios, también en nuestro número de teléfono que aparece en el canal, es totalmente gratuito y a través del correo electrónico que os dejamos en la caja de descripción, donde, en la medida de lo posible, intentaremos responder todas y cada una de las preguntas que nos hagáis. Como siempre decimos, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo vídeo.